Saludos tardíos, buenas tardes, mi nombre es GrindryCM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este gameplay sobre Kensie Capítulo en el que hemos vuelto del desierto ya con todos los que me quedaban vivos Y hemos tenido algunos problemitas al llegar en la base, como veréis no hay nadie ahora en los puestos de entrada Porque, claro, no me había dado cuenta de que vinieron la Holy Nation y nos enzarzamos aquí en luchas Gracias a Dios no he perdido a nadie importante, a Logan lo tengo aquí descansando al pobre porque está bastante fatal Y, bueno, tengo guardias por aquí, ¿no? Sí, que están bastante tocados Estos creo que se van a ir, espero... Ah, no, estos están muertos, lo que pasa es que los tengo en pausa, perdón Vale, estos están luchando todavía por aquí con alguno de la Holy Nation, me imagino ¿Quién está luchando? Este, este es de la Nación Sagrada, vale Eso chicos, venir, venir a ayudar, venir a ayudar Que no me vengan más, mientras tanto, porque eso estaría bien, que no viniera nadie más Elegido, sagrado, muerto Vale, ¿a quién puedo usar? Es que no quiero... Bueno, los trabajadores y todo Bueno, aquí tengo una cabra que compré Compré una cabra y otro perro, ¿vale? Tengo dos perros Y a todos los tengo aquí encerraditos Vale, supuestamente sin tareas puestas para que no salgan aquí a enfrentarse a los de la Holy Nation Porque si no, me los acaban matando Grupo de exploradores, hemos dejado... Bueno, sin nombre los tengo aquí A los que hemos ido recolectando por el desierto Y que no tienen, de momento, algunos no tienen tareas Bueno, hay algunos que sí, ya tienen tareas asignadas Pero muchos de ellos todavía no tienen tareas Y los tengo como, digamos, en segundo plano, ¿vale? ¿Qué más? En granjeros, pues tengo un montón de granjeros de todo Seguridad, he subido... Bueno, los perros los he puesto en seguridad Y he puesto a Bin en seguridad también Y a Pia, a Pia también, ¿no? Guardia de torretas, sí En exploradores me he quedado con Logan, con Faka, con Nikon Con Izumi, de médico y con Bark ¿Qué Bark creo que era bueno en algo? Sí, en Katanas y todo esto, vale Bien, perfecto La rulete, T1, T2 y T3, perfecto Por aquí, ¿qué? ¿Cómo van la Holy Nation? ¿Ya habéis acabado con ellos o qué? ¿Están muertos todos? Vale, ¿podemos ir abriendo puertas? Venga, pues abrimos puertas, chicos A vuestras tareas, por favor A ver, espera, vamos a poneros tareas Ahí, que cada uno vaya a sus tareas, gracias Tenemos dos cocineros ya funcionando en pleno rendimiento A Adi, que ya está ahí Y a Molly, ¿vale? Para que me vayan llenando todos los utensilios Vale, ¿qué más? ¿Vosotros? ¿Por qué no estáis en seguridad? ¿Quién hay de seguridad aquí? Voy a tener que ir de uno en uno Faka, Faka, vale Suelta a este Vale, necesito, yo que sé, un toro Vika, por ejemplo, que tú estás por aquí Que venga Vika No lo cures, hombre, no lo cures Saquear A ver qué tenemos por aquí Uy, tienes muchos pantalones Rane Vale, espera No, no, no Bueno, saquear Pero ponte a... Ponme a Vika Vika A Vika está llena, tío Vika no me vale Vika, no me vales Colca Colca tampoco me valdría Este pan, sí Este pan, ven Dime que estás aquí T3 Ven aquí, exploradores T2 Ven aquí T2 está vacía todo esto Bueno, está más o menos T2, ven aquí T3 también, ven aquí No vaya a ser que tenga que usar a uno de los dos Y cargamos todas las cosas que haya por aquí Ahora es en serio Las cositas que he estado haciendo T2 Comerciar Tras, 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 tras Vale Vamos entonces a ir saqueando a estos Con Vika No, con T2 Es, ¿no? Vale Esta espadita Esto, esto Y esto No puedo Vale Rane Vamos a saquear Espadas Sobre todo Saquea este A ver si vemos algo Que esté bien Espaditas Espaditas Esto sí me mola Esto me mola Esto me mola Esto me mola Esta ya no Vale Espadita Vale, espera T3 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 Quédate esto 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 Y esto Vale Rane Saquea este T3 Ven aquí T3 Aquí Quédate esto 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 Y estas Botas Rane A este De aquí Vale T3 Saquea esto 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 no puedo Esto no puedo Tampoco Joder Esto sí que Podrías Muy alejado Vale Vale T3 Aquí Vale 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 Esto ya no Pero esta es de mala calidad Vale Y queda alguien más Vivo por aquí Saquear Esto me lo quedo No No Me llevo esto Esto ya está saqueado No No Armadura Samurai Vale Espera Y las Déjame ver una cosa Tuya Las botas Son de mala calidad Vale Ponte tus tareas Empieza A quemar Gente No dejes rastro Vale Luego En el edificio De por aquí Este de aquí Hemos puesto ya A Construir armas Armamento Armaduras Y cosas con el estilo Armaduras Samuráis Vale Entonces Eh Veniros para acá Un momento T2 T3 T1 Creo que no tienes nada T2 A ver Que tienes tú Por aquí Necesita un Sin nombre Que no tenga nada Tú Ven aquí Gecko Gecko Mismamente Aquí hay comida Sí Vale Perfecto Vale Que venga Gecko Aquí estamos Con piernas Y brazos Las he dividido De 50 Y estas son de 40 Vale Para ir construyendo Y aquí tiene que haber en cola Más No Sí Vale Perfecto Pero ahora mismo Pues no hay nadie Más construyendo Vale Eh Batai Batai qué No Batai no Batai va a trabajar Aquí no hay nada Forja de armas Katanas Vale De momento no quiero katanas A ver El sin nombre Que he llamado yo Que Dónde está Gecko Ah vale Vienes por ahí Qué te pasa tío Vas súper lento Tío Venga Ven te paga Vale Vamos a ver En Mientras viene Gecko Seguridad No hay nadie Seguridad tío Porque no hay nadie Seguridad Tareas Tareas Pasivo Quítate el pasivo Y vente a trabajar Quítate el pasivo Y vente a trabajar Tan Quítate el pasivo Y vente a trabajar Quitaros el pasivo Porque si no No trabajáis Pasivo Fuera Pasivo Fuera Pasivo Fuera Y pasivo Fuera Así Venís Antes Gecko Vienes o qué Que te necesita aquí Por favor Mira que eres lento Pues habré tenido Pues habré tenido Pues tres visitas De la Holy Nation Seguidas Y me han estado Vamos Bombardeando ataques A ver Comercia con este un momento Que quiero ver Bueno Tú tienes de mala calidad Todo esto Esta es buena No es de mala calidad Ojo Que miembros Tienes tú 40 Y 40 Vale Te tengo que quitar Las de 40 Y poner de 50 El torito este A lo mejor Me vale para vender Cosas Y T3 Esta armadura De mala calidad La podría vender También Vamos a vender Todo esto Vale Pues vosotros dos Me vale Gecko Vente Vente aquí un momento Vale Grifin Grifindorf Este pan ¿Dónde está? Este pan Bueno Es igual Vika Para acá T2 Para acá T3 Para acá A vender Volvamos a Greenland Este pan ¿Dónde estás? Estás aquí Vale Vale Necesito que vengan toros Perdón A ver Ahora Aquí A cargar Vika no Col casi Vika la he mandado Para allá Aquí hay bandanas Poquitas Pero bueno Pero como tengo Otras cosas que hacer Aquí ¿Quién está? Soto Vale Soto Vale Ya viene Stepan Cárgame a Stepan De Bandanas Ya no puede más Vale Pues Stepan Y Colca está vacío ¿No? No Colca no está vacío Precisamente Y me parece que no tiene sitio Ya para nada ¿Eh? Colca 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 ¿Qué? Colca Bueno Aún te podía cargar Dos bandanas más Vale Griffin Llámame también a Colca Y a Stepan Anda A Colca Y a Stepan No Si a Stepan Si Y a Stepan Vale Que vengan todos para acá Vale Vamos a la ciudad Un momento Green Pasivo Te quito pasivo Doc Te pongo las tareas Feck Te pongo las tareas Jafar Te pongo tareas También a ti Que estás ayudando También a eliminación De cadáveres Y T1 está aquí Vale Y T1 ¿Cómo va? T1 está vacío Vale Vale Pues T1 está vacío ¿Estáis trabajando? Sí Feck ¿Estás trabajando? Sí Vale ¿Vosotros estáis trabajando? Sí Vale He puesto aquí Más gente a trabajar En placas de hierro Porque necesito Un montón de placas de hierro Porque de momento Vale Vamos Plagas de hierro 0 Plagas de hierro 19 Muy mal Muy mal Vamos Vale Y aquí tengo un montón de gente Que no está haciendo nada Este no tiene nada Este tiene tareas Pasivo fuera Hesrick No tienes tareas De momento Bark Nada Jack Longer Ingeniero No tienes nada De momento Vale Swift Swift es médico Garrulete Que está por aquí ¿Tienes comida? Sí Vale El Ato Y Atoaner Los tengo aquí Picando hierro Y cobre Como un loco Hiroto está aquí Con cobre Mejor dicho Perdón Vale 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 Y Rane Está con El horno de pan De pan Vamos bien 38 Vale Molly Estás ahí Dale que te dale Bien Ice también Digo Ice Addy está aquí también Cocinando Vale Esto que es el pozo De agua Que he puesto aquí Vale Esto ya está Más o menos lleno Vale Este de aquí Estos de aquí Perdón ¿Cómo van? Este está lleno Este aún le queda Un poco paz Un poco paz No Un poco más Vale Este de aquí Está más o menos lleno Este de aquí Más o menos Vacío Este es el almacén De piel de animales Otro de aquí Y hemos construido Ahora que me acuerdo Que no lo he dicho La atalaya He puesto aquí Cuatro camitas Y aquí El almacén está vacío Y aquí quiero poner A los Logan ya está Ya estás bien ¿No? Sí, vale Vente para acá Faka vente para acá Nikon vente para acá Izumi vente para acá Y Bark vente para acá Izumi Quiero ver si tienes Sí, sí que tienes Vale, vale Tienes vendajes Y de todo Perfecto Vale ¿Qué más? Vamos con Vamos a vender Déjame ver una cosa Tecnologías Facción Cuatro días Siete horas Vale Todavía estamos A tiempo De que no venga Nadie Vamos un momento A vender Antes de que se nos Haga de noche Y devolvemos Algún torito Entonces Gryffindorf Que estás aquí Vente para acá Vente, pasa Pasa Sí, sí ¿Y tienes Dinero? Veinticinco mil Ole Que bien ¿Y a qué toros Tengo yo aquí? A todo esto Que no lo sé No lo he mirado Ah, me cago en la T2 Y T3 Vale Pues tenemos a T2 Y a T3 Vamos a vaciar un poco A T2 De esto De esto De esto Este sombrero de paja Fuera Esto fuera 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 Esta repetida Fuera 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 T3 Vente Vente Uy 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 No vendas Vente No vendas Vente Vente No vendas Vente No vendas No vendas No vendas No vendas Achis Bueno Pues no vendas aquí Gryffindorf Sal de aquí Ven Tepa acá Ah está Vika Calla 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 Que está Vika Vamos a vender a Vika O sea Vamos a vender a Vika No Vamos a vender las cosas de Vika Veamos que tienes Pues mira Tengo a Vika por aquí Que está llenita de Bandanas Que te voy a vender Porque necesito tus cats Dame 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 Ya no está Ya no puedes permitirte más Ya te he gastado los 25.000 Joder Que rápido A la va Vale Chicos Nos movemos Vamos a este bar un momento de aquí A ver Veniros para acá Colca ¿Dónde vas? Vente para acá Griffin Pasa para acá Justo Mira Los mercaderes que quería Ladrón Perista Hola ¿Qué tal? Comerciar Vamos a comerciar Que tengo a T3 Cargadito de cosas Que no puedo vender Porque son de la Holy Nation Así que Me lo compráis vosotros ¿Verdad? Gracias T2 Tú ya no tienes nada más Vale Adiós Ahora sí Hablarle al camarero Vika 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 Vamos a vender Me vendría bien unos filetes Porque me imagino que estaré con hambre Dame algo de comer Sí Tengo dos filetes todavía Vale Dame cuatro Cinco Así Vale va Vamos Vamos A esta tienda de aquí Vika Vente para acá Termina de vender Que tienes aún cositas para vender No, ya no tienes nada Vale Colca Tú sí Esto, 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 esto Y empieza a vender No puede permitirse más el tendero Oh, vaya Vale Pues sale Vámonos Me voy con Colca ¿A dónde? A esta de aquí Que tiene más dinerito Venga va Griffin Entra para acá Venga va Todo lo que hemos traído del deserto del hierro Ya lo hemos vendido además Y lo hemos investigado Para ir construyendo las herramientas Es decir Me falta el casco de Samurai Que no sé exactamente dónde conseguirlo ahora mismo Pero Lo único que me falta Tendría que ir a las ciudades de luto Gambo Y todo esto Ya no puedes permitirte nada más Pues sí que tienes poco dinero Tío Bueno Pues me quedo aquí con Colca Va Vale Molly Llámame Llámame Espera Vale Vika para acá Este pan Yo creo que lo he enviado también T2 para acá T3 para acá T2 y T3 para acá Mejor dicho Espera Aquí T3 aquí T2 aquí Y este pan debe de estar entonces por aquí Vale Está aquí Vale Este pan está aquí Vamos a esperar a que vuelvan a tener dinero para poder comprar Mapita Déjame ver el mapa Vale Vale Hemos venido Arsenal Bóveda de Tener Tengu Perdón Margen de los comerciantes Heng Heng Cranja de esclavos Sopeso Alea vieja Vale Esta zona ya está más o menos Vista Las torres de las ruinas de aquí La zona esta de niebla me da un mal rollo que yo que sea El taller posantiguos ya lo hemos visto Deberíamos de ir hacia Gatún, Luto, a lo mejor A Tiburrón Tiburrón, Tiburrón, Tiburrón No sé a dónde ir No sé a dónde ir No sé a dónde ir A ver Chicos, por aquí A ver Los puestos de seguridad ¿Cómo vamos? Vale Aquí hay cuatro personas de seguridad Bien Y aquí estáis todos Tres y tres seis Bien Vale ¿Habéis eliminado todos los cuerpos? ¿Que no quede nadie? No ¿Este qué? Recuperación de coma Recuperación de coma Y recuperación de coma Lo que pasa es que estos Como salgan Me llaman a los estos Y vienen a atacarme otra vez Lo suyo sería matarlos Pero claro Si les ataco puede venir una Otra Holy Nation por aquí Y no tengo ganas De que me vuelvan a matar No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Bueno, a ver Lo que yo quería mirar por aquí ¿Cómo vamos? Mala calidad Estándar Bueno, esta es buena Esta es buena Mala Mala, mala, mala Y mala Mala calidad Mala calidad Uy, cuántas cositas Hay por aquí Para vender Vale Bueno, a ver Gecko ¿Dónde estás? Aquí Ven aquí A ver Que necesito cambiarte 7 piezas Pierna izquierda Y brazo izquierdo Brazo Brazo izquierdo Y pierna izquierda Vale Vamos a ver Bolsa abierta No, miembros Esta es 50 Créatela A ver Economy leg Right Ah, perdón Perdón, perdón, perdón Entra aquí Economy leg Left Esta Y esta aquí Esta es de 50, ¿no? Sí, vale Y aquí Brazo Derecho No Brazo derecho De 50 No tengo Left Aquí Vale Entonces Abre aquí Deja el de 40 Y deja el de 40 Y deja el de 40 Que es este de aquí Vale Miembros Ponte La pierna A ver Espera No puedo ahora Cierra 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 Ábrete el inventario Miembros La pierna por aquí Y el brazo por aquí Vale Y ahora sí Deja este brazo aquí Vale Ya te moverás un poquito más rápido Entonces Vale Bueno De momento Bien Quemao Y Quemao No está construyendo nada ¿Por qué? Vale Hazme Necesito para los Estos Motores Vale Necesito motores Necesito motores Componentes select Motores Hazme 5, 6, 7 Porque aquí no hay motores Entonces No Necesito motores sin falta Para seguir construyendo piernas Y brazos Vale ¿Qué más? A ver ¿Cómo tenemos al grupo de exploradores? Logan ¿Cómo vas? Porque os estoy cambiando todo Las armaduras Vale Buena Esta Así Así Vale Bueno Botas Así Así Y bark Pantalones Tienes tú Pero no tienes botas nuevas Ven aquí Van aquí Ven aquí Bark A ver Bark ¿Tú qué arma llevas? Un sable anillado Te voy a cambiar el arma también Me parece a mí Vente al inventario de aquí Y vamos a ver si tenemos algo nuevo Que sea mejor Porque las botas igual Las botas a lo mejor sí que te las puedo cambiar No, tampoco Pero la armadura sí A ver, esta es mala, ¿no? Sí, vale Pues esta buena para ti Vale ¿Qué más? Estas son para vender ya todas Pantalón no me gusta Armas ¿Dónde hay armas? Aquí no hay armas Aquí no hay armas Las armas ¿Dónde están? No 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 Flechas hay aquí Flechas por un tubo A ver ¿Tú tienes trabajo? Sí Vale Falda de retales Pues hazme tres faldas de retales A ver Y las armas Bark ¿Dónde están las armas? Las armas Las armas Almas Las armas Aquí hay armas Vente a armas Y cogete una espada buena Una katana A ver T3 y T2 están aquí Vale T3 tú llevas cosas Que me pueden valer ¿No? Sí T2 Ven aquí a cargar Vamos a hacer limpieza Gecko Te vuelvo a necesitar por aquí Ven aquí No, espera Gecko Ven aquí ¿Quién era el que está? Era Bark ¿Verdad? Era Bark Vale Bark Ven aquí otra vez Abre esto Deja esta Y cogete Yo diría que esta Esta misma Vale Veo, ya ha parado la lluvia Bien Gecko Ya estás aquí Bien Cárgame un momento a Vika Digo a Vika A T2 Que está por aquí Este no es el depósito Que necesito Este de aquí Vale Vale T2 Ala Véndele O sea, véndele Métele esto Para vender Vale Y ahora te vas A armaduras Aquí Ah, creo que va muy lento Porque tiene el brazo Porque tiene el brazo expierto A ver T2 Vende 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 Mala calidad Mala calidad Mala calidad Estas son buenas Pero son de vagabundo Fuera No las quiero Vale T2 Ya te he cargado un poco Perfecto 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 Vale Vale ¿Qué más? Pum, 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 pum Tendría que entrenar Estos están todavía en recuperación de coma Aquí, ¿no? ¿Y este de aquí? Hola ¿Y este de aquí? Quería decir yo Aquí no hay nadie Ah, era imaginación mía Perdón Creí que había un muerto ahí Y no lo hay ¿Y este qué hace? Lisiado Este es un lisiado Un paladín lisiado Vale Este está lisiado aquí Menos 127 de pierna Pues sí, sí que estás lisiado, sí Vale Los pobres Los tengo a todos Hechos polvo De verdad ¿Qué más? Que no sé No sé, no sé Desierto Vamos a ver cómo va Nuestro amigo Trisnel Pregúntale a Queen Si tiene algo nuevo Anda, porfa Queen, Queen ¿Cómo vas? Enséñame lo que tienes Mira Hemos comprado los núcleos Es verdad Se me había olvidado Para ver si sacaba algo nuevo Se me había olvidado No tienes nada nuevo, tío Pero nada de nada Pero yo ya con estos núcleos Podría pasármelos Tienes Que casi no tienes Ni sitio de inventario Deberíamos de ir a hacer Una visita a Trisnel Yo creo que sí Trisnel, vente para acá Y exploradores T1 Creo que T1 No tenía nada Correcto T1 Vente para acá Y en el siguiente capítulo Vamos a ver si nos encontramos Me das los núcleos que llevas Y me los llevo al campamento Porque eso va a ser importante Para investigaciones y todo Y tengo que ir a la ciudad Ahora que lo pienso Del fin del mundo otra vez A ver si hay más libros De ciencia antigua por ahí Que pueda comprar Y creo que sí Que me voy a ir Entonces con el grupito De exploradores Para allá Vale T3 A ver Grupo De exploradores Estáis aquí Menos Bark Que Bark estaba por allá Vale, veníos aquí Garrulete Vente para acá Cárgate comida humana Si tienes Vale Tienes todavía Comida humana Vale Y me voy con Garrulete T3 T3 No, T2 Bueno, T2 T3 también me podría valer Vale Vika Tú estás aquí ya Sí Vika está aquí Vale Soto Has hecho Sí, 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 sí Vale Lléname a Vika Y llévatela Para la ciudad Para vender Los núcleos de energía Son 25.000 cada uno Y guau No veas como chupa En los cats Tenemos 317 Que no está nada mal Pero bueno Necesito más Vale Griffin Llama a Vika Que venga a pagar Estepan Estepan ¿Dónde estás? Estás ahí Vale Colca está allí Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Mientras llevamos Al encuentro de Trisnel A T1 Y en el siguiente capítulo Pues eso Nos vamos con el grupo de exploradores A A la ciudad del fin del mundo Que por cierto Me los puedo ir llevando ya Caminito para acá Iros vendiendo para allá Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale chicos? Así que nada Espero que os haya gustado Un like Un me gusta Si es así Suscribiros Si no estáis suscritos Preguntar Comentar lo que queráis Y nos vemos en el siguiente capítulo De Kenshi Un saludete Y hasta luego Adiós ¡Gracias!